Hablamos del Barcelona, Juan Carpo tiene el nuevo técnico. Ya sin el Tata Martino, Luis Enrique, el técnico deseado por la gente, el tan pedido, estuvo en el Celta de Vigo, ascendió a Primera División, lo mantuvo en Primera. Ese nuevo técnico del Barça ya lo están presentando. A ver, escuchamos los primeros fragmentos, casi con seguridad, me animo a decir que estarán hablando en catalán, pero dentro de las posibilidades escuchamos lo que son los primeros minutos del nuevo técnico del Barça, de Luis Enrique. De momento la Liga solo deja 25 fichas. Hola, Luis, Javier Geraldo del Sport. Quería pedirte que nos expliques un poco cuál va a ser tu equipo de trabajo, más o menos ya se ha comentado, pero si tú nos puedes dar algún detalle más. Y preguntarte también si Bárbara va a incorporarse a tu cuerpo técnico, en teoría como segundo o tercer entrenador. Y para Andoni, ¿qué papel lo reserváis en la primera plantilla a Rafinha y a Delofeu? Y preguntarte también por Boyan, porque es un jugador cedido del que de momento no hay noticias, no sabemos si va a volver, le vais a buscar una nueva sesión. ¿Quieres que te enumere los que vienen conmigo? Sí. Pues entrenadores y ayudantes serán Juan Carlos Unzúe y Robert Moreno, viene Rafael Pol como preparador físico y viene como psicólogo Joaquín Valdés. A partir de aquí, dentro del organigrama técnico, se incorpora a Joan Bárbará, que estuve los tres años con Manuel Barça B, y se incorporará. El resto sigue siendo la gente que estaba en el club. Hay algunos cargos que todavía tenemos que hablar, todo lo que es un poco el tema del scouting, un poco adaptarnos lo que tiene el club, que ya es una base muy buena, pero adaptarnos un poco a lo que nosotros buscamos, lo que queremos. En principio, hay muchísimos más medios que en otros equipos en los que he estado, con lo cual estoy encantado y deseando poder utilizar todo el potencial que tiene el club en instalaciones.